Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, Domingo, 19 de Enero de 2020. Primera lectura Lectura del Libro de Isaías Me dijo el Señor, Tú eres mi siervo Israel, por medio de Ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo Suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob, y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Esto es, Palabra de Dios Salmo responsorial Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansias al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio, me abriste el oído No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios Entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío, lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús Que venía hacia él, exclamó Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Tras de mí, viene un hombre Que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero me he salido a bautizar con agua Para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo Como una paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Me dijo Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Y posarse sobre él Ese es el que bautiza con Espíritu Santo Y yo lo he visto Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Esto es Palabra de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video